¿Cómo te aprendes tú? En el año 711, el reino visigodo sufría una guerra civil entre don Rodrigo, no te digo trigo por no llamarte el Rodrigo entre don Rodrigo y los familiares del anterior rey Huitiza me parece muy bien Estos últimos pidieron ayuda a los musulmanes que dominaban el norte de África vale no es aprenderse esto de memoria es verlo como lo que era puedes verlo de dos maneras una historia épica una historia de guerra y de aventura como el Señor de los Anillos ¿Has visto el Señor de los Anillos o no? ¿Qué diferencia hay entre este y el Señor de los Anillos? ¿Más qué? ¿Y no te parece esto más guay que pasó de verdad? Lo otro no pasó de verdad pero esto ha pasado de verdad ¿Y tú no ves que el que escribió el Señor de los Anillos se estaba copiando directamente de cosas como esta? para hacer su historia un pueblo unos malos los invaden es lo mismo solo que los otros vale los elfos que tienen el pelo rubio y los azules y tiran el arco y no sé qué los enanos todo eso es maquillaje pero al final todo va a lo mismo a ver ¿Y qué diferencia hay entre esto y Star Wars? Ninguna ninguna es lo mismo los buenos los malos se pelean lucha bla bla y lo puedes ver también como un culebrón porque todo esto al final era un culebrón vale año 711 el reino visigado 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 sufría una guerra civil entre Don Rodrigo y los familiares del anterior rey Huitiza exactamente lo mismo ¿has visto Star Wars o no? es cuando empieza la película y las letras es lo mismo son las letras la has visto o no? no la has visto ¿cómo? ¿cómo? yo solo me he conozco el pillo verde este yo no sé bueno pero señor de los niños si te acuerdas mal ¿no? bueno ¿quiénes son los buenos aquí? ¿quiénes tú crees que son los buenos? el que ataca a a a a a a a a a esto es el bueno ¿no? bueno para quitársela esto era un culebrón estaba Don Rodrigo que cogió el poder y los familiares del que tenían el poder entonces los familiares tenían ventajas que no querían perder al final esto con la pasta y era Don Rodrigo que te vamos a dar fuerte y flojo guerra uuuu pom 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 entonces esto es un culebrón es una historia familiar entre dos familias que se pelean igual que cualquier película que tú vayas a ver una historia épica como el sendido de los anillos tiene en común con esto que hay un rey que tiene el poder o que se lo quita al otro ya no se sabe si bien o mal entonces tú tienes que poner de parte de uno de los dos tú te pones de parte de del que quitaron ¿no? Rodrigo que le den vale pues Rodrigo es Sauron está claro ¿a quién es Sauron o no? el malo y yo el fuego ese que había en la montaña así el malo malísimo y esto los familiares del rey que mataron ¿a qué rey mataron en el señor los anillos? a unos cuantos mataron entonces los buenos ¿qué hacen? cogen a uno que seguramente habría uno que lo juntara que era el rey el mago ¿cómo es el mago? Gandalf Gandalf coge y habla con los elfos con los enanos con los hobbits con los humanos y uno en un ejército para luchar contra los malos ¿vale? y entre los pueblos que llama Gandalf pues están los árabes que aquí podría ser cualquiera de los cuatro que tú quisieras el nombre da igual elfo árabe es un nombre ¿qué pasó? ¿tú qué crees que pasó? dice el gobernador de esta zona Musa y su general Altaria cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron al ejército de Don Rodrigo en la batalla de Guadalete que tuvo lugar en Andalucía entonces Andalucía entran los árabes llegan aquí se cargan a los a los otros y ya que están vamos a tirar para arriba ¿no? empezaron a subir montaron chiringuito 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 te quedaron con todo ¿qué diferencia con el señor del anillo? ninguna la fantasía vale que los elfos son rubios y los árabes eran morenos que que Don Rodrigo tenía a los ¿cómo son los malos del señor los anillos? los orcos y los otros ¿cómo eran? los ugruhais pero al final es lo mismo pero esto pasó de verdad no, esto no esto pasó de verdad se clavaban de verdad los cuchillos y se mataban entonces el señor del anillo es un embellecimiento de una historia épica pero al final es lo mismo y lo tienes que ver así no los años 311 los árabes entraron un caburrimiento no sé qué no, tú tienes que ver la batalla de Guadalete imaginarte a la gente contándose las cabezas allí con las espadas y eso pasó de verdad es que no se me gustan más las torturas ¿qué te gusta más qué? ¿las torturas te gustan? pues espérate que llegue la edad media y que ya la inquisición española el palete va a hinchar de tortura tú no te preocupes que hay de todo el señor tortura el señor tortura no era nadie